Debo informar que en el día de hoy se nos presentan 17 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 13 hombres, 3 mujeres y una menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Barranca Bermeja, para un total de 344 casos confirmados de COVID-19 en Santander, de los cuales 248 casos están activos, 86 casos están recuperados y lamentablemente 10 fallecidos.